Hola, buenas tardes a todos Bienvenidos a entrenamiento de fuerza del tren superior Soy el coach Piña Club de Naciones Unidas Y bueno Voy a traerles un entrenamiento de fuerza para tren superior específicamente hombro, bice, vitrice Lo que vamos a necesitar, que no lo tiene en la descripción Vamos a necesitar unos libros Una silla Y un tapete para colocarnos al suelo Entonces, bienvenidos A mí me voy a compartir para que más gente pueda hacer este entrenamiento Vamos a unos minutitos Mientras más gente llega Compártanlo en Facebook, en redes sociales como en Whatsapp, mándenle like a sus amigos La clase va a estar padre Es un trabajo de fuerza Voy a tratar de hacer las variantes para que todos podamos trabajar Entonces, bienvenidos A la clase de fuerza Bice, tríceps y hombro Soy el coach Piña Y bueno Estaremos listos Ahorita quisiera agregar un poquito más de gente Ayúdenme a comentar Quien llegó Como les va sintiendo la clase Como se escucha el audio Como se ve La clase Les recuerdo Vamos a necesitar Unos libros Que tan pesados Pues de peranderar cada uno Yo traje tres libros De buen peso Una silla Y un tapete Entonces Vamos dando tiempo Para que en su casa Vayan por sus cosas Para que puedan tener todo listo Obviamente hay que tener Una toalla Y un poco de agua Para hidratarse Durante esta clase ¿Vale? Entonces Por ahí llegó Landey Almaral Y ahí por favor Escríbeme Quien más está Compártanos ahí en Facebook Manden ahí por El link En En Whatsapp Para que más gente se agregue Gente de todas partes Que nos está viendo Perdón Y bueno Además todavía va a haber más clases Pero espero Les guste esta clase Trabajo de fuerza Entren en superior Hombro Vice vitrice Voy a tratar de adaptarla Para todos ¿De acuerdo? Entonces ahí Mándenos sus Compartan el link Y mándenos sus comentarios Vamos a esperar un poquitito más A que lleguen más personas Cuéntenme cómo se escucha Cómo se ve Para llevar lo mejor posible La clase para ustedes ¿De acuerdo? Les comento Los que van llegando Vamos a listar una silla Vamos a listar libros Y un tapete ¿De acuerdo? Y con eso vamos a hacer Un buen trabajo Del tren superior ¿Vale? Entonces Va a estar bueno Espero les guste mucho Y ahí me puedan poner En los comentarios A todos los que nos están compartiendo Muchísimas gracias Mándenos saludos A ver si conozco a alguien Y si alguien me conoce Pues bienvenido Si no Espero les agrade Mi trabajo Durante esta clase De entrenamiento De entrenamiento de fuerza En bíceps Los comentarios En este lapso Ayúdanos a compartir En redes sociales Mándenos un mensajito A la gente Por whatsapp Puede integrarse Personas de todas las edades Si llevo nivel de dificultad Pero voy a tratar De las variantes Para que todos puedan Trabajar desde casa ¿Ok? Ahí cómo se escucha Cómo se ve Coméntenmelo Si hay mucho viento Y si de repente Suenan los gallos O algún perro O algún burro Pues es que estamos Desde el pueblo Este Llevándoles la clase ¿De acuerdo? Vamos a dar un poquitito más Para iniciar A calentar Un muy buen calentamiento Para llevar esta clase ¿De acuerdo? Y les vamos Explicando la dinámica De cómo Se va a ir llevando esto Perfecto Ahí dígame Cómo se alcanza a ver Cómo se alcanza a escuchar Como siempre En todas las clases Igual Pongan música Que les agrade Para ir Llevando el ritmo Con la música ¿Vale? Bueno Vamos a empezar Con el calentamiento Espero que desde acá Me alcancen a ver Y vamos a empezar Con las muñecas ¿De acuerdo? Vamos a empezar A crear las muñecas A los que van llegando Les comento Vamos a necesitar Libros Una silla Y un tapetito Y con eso Vamos a trabajar Bíceps, tríceps y hombro Empezamos a crear las muñecas Hacia adentro Ahora vamos hacia afuera Con las muñecas Giro, giro bien las muñecas Abre y cierro los dedos Muy bien Junto las manos Y giro Giro las muñecas Ahí espiéramos Quien va llegando Quien está Quien es nuevo Quien nunca había tomado La clase conmigo O quien ya me conoce Giramos al otro lado Giramos, giramos, giramos Hay que calentar bien El tren superior Que es lo que vamos a estar Trabajando El día de hoy Bien Abro bien los dedos Flexiono bien dedos Abro Cierro Abro Cierro Perfecto Empezamos a flexionar Extender los brazos Para calentar bíceps Un poquito La articulación del todo Vamos a trabajar mucho Obviamente Porque la clase es de bíceps Tríceps y hombro Ahora hacia arriba Extiendo bien los brazos Aquí arriba Perfecto Mantengo los codos en una línea Y extiendo los brazos Ahora Toco el hombro Y extiendo los brazos al costado Ahí escríbeme por favor Cómo se escucha desde acá Cómo se ve Para que no pierda el detalle de la clase Abro bien los dedos Cuando veo los costados Ahora al frente Extiendo bien Extiendo muy muy bien Aquí Perfecto Ahora de adentro hacia afuera Extiendo bien los brazos Abro los dedos Para calentar el hombro También Ahí voy abriendo brazos Perfecto Empezamos con los brazos al frente Ahí escríbanos Qué va llegando Creo que me llegan comentarios O no sé si no los veo Voy a poner otra pantalla A ver si A ver si acá se ven Para poder Estar secando cualquier cosita Cruzando brazos Ahora al frente Aquí Abro bien Y cierro brazos Perfecto Ahora Llevo los codos hacia atrás Y empujo las manos al frente Codos al frente y atrás Estamos a tiempo de compartir la clase Si hay que alguien se una todavía Les agradezco mucho Que estén todos los días En nuestras clases Hay una variedad Inmensa Gracias que está compartiendo Vivo 47 Y espero esta Les agrade bastante Abro y cierro brazos Abro y cierro brazos Perfecto Abro y cierro brazos Ahora en diagonal Abro y cierro brazos Por ahí va llegando más gente Gracias por acompañarnos Si se ven comentarios Pero no los alcanzo a ver Que onda Que está pasando Vamos a ver ahí Ah ya Gracias Ah mira ya Ya empezó a llegar Los comentarios Perfecto No los veía Estaba asustado Pensé que estaba yo solo El otro lado Gracias 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 Ahí escríbanme Cómo se ve Cómo se escucha Bien Giramos brazos Voy a tratar De leer los comentarios No te veo Creo que Espero que me veas Ya aquí Hacia atrás Brazos Bien Ahora hacia el frente Si ya se cansaron El calentamiento Este Híjole Hoy no lo vamos a ir Al final de likes Dice Maritza Bueno Ahí compártanlo Gracias Adelante Atrás Los brazos Ahí perfecto Hay que calentar Bastante Bastante Bien Creanme Que lo vamos a necesitar Ahora Toco las piernas Y elevo los brazos La cara No importa que salga Lo importante Es que vean El movimiento De las piernas Al frente Desde Tepic Gracias A la derecha Ok Creo que me muevo A la derecha A todos Alcanza A ver bien O más o menos Coméntenmelo Por favor Para Para este Para hacer Acomodarme Ahora los costados Los codos En dirección De los hombros Ahí Coméntenme Cómo se ve Todo Para Que se vea Muy bien La clase Perfecto Bien Coloco las manos En los codos En los hombros Perdón Cierto Y arriba Giro Giro bien Giro 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 Muy bien Excelente Subo los brazos Todos hacia atrás Hay que calentar Hay que calentar bien Las articulaciones Que vamos a necesitar Perfecto Desde Tepic Nos ven Y está llegando Más gente Por ahí dice Mi coach Sara Gracias Gracias Muy bien Voy a flexionar Un poco La cadera Espalda recta Y abro brazos Ahí mero Espalda recta Abro brazos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y andamos viendo Me mandaron un mensaje Gracias a la gente Que me acompaña Si no lo hacen ahorita Lo pueden hacer más tarde Va a quedar grabado Para siempre Ahí Los codos En las costillas A un jalón Por ahí vamos a estar dando Desde el Valle de Tezistán Desde la Ciudad de México Gracias Perfecto Muy bien Flexiono los codos aquí Espalda recta Flexiono Muy bien De acuerdo Vamos adelante Atrás Ahí van comentando Cómo se sienten Les recuerdo Hay que tener Unos libros a la mano Una silla Y un tapete Para trabajar Voy a tratar De dar opciones Para todos Abro brazos En diagonal Eso Seguro que ya Están sintiendo Que calientan muy bien Eso Bien Vamos a hacer Unos pequeños giros Nada más para la cadera Voy llegando Estoy bien Perfecto Rafi Separo ligeramente Piernas Estiro manos arriba Y hago círculos Completos Y ya casi Vamos a estar listos Para iniciar Círculos Completos Completos El otro lado Eso Mero Hago círculos Completos Círculos Completos Hacia el otro lado Ahí hay este Saludos Piña La de Maribel Gracias Perfecto Vamos a hacer Completo el movimiento Ya para terminar Abro y cierro brazos Abro y cierro brazos Desde No alcanzo a leer bien Perdón Pero Muchísima gente Lo está viendo Gracias Espero se mantengan Durante toda la clase Viendo esto Entrenamiento de fuerza Del tren superior Vientos Paramos Mientras explico Les pido Se siguen moviendo Para que no pierda El calentamiento Ya me cansé Con el calentamiento Bueno Hay que calentar Bastante bien Ojo Ahí les van Los tres primeros ejercicios El primer ejercicio Va a tener dos variantes La variante sencilla La voy a trabajar Con libros De acuerdo De preferencia Que los libros Tengan el mismo peso Ok Para que Pues no vaya a trabajar Más un miembro Que el otro Vale Aquí están los libros El movimiento va a ser Codos en dirección De costilla Y voy a extender El brazo Que tiene en dirección De la oreja Aquí regreso De acuerdo Esta es la primera opción Para el hombro De acuerdo El segundo ejercicio Igual voy a trabajar Con libros Voy a hacer un movimiento Para bíceps Ok Voy a trabajar Con los libros pegados Con dos o tres libros Voy a flexionar Los codos al pecho Ok Aquí De acuerdo Todo voy a trabajar Diez repeticiones Y por último Voy a hacer Fondos Cadera pegada A la silla Voy a flexionar Y extender A un ritmo lento O Si me cuesta trabajo Hacer fondos Voy a hacer patada De mula Con los libros Codos pegados Y extiendo brazos Lento De acuerdo Esas son las tres opciones De bajo impacto Las de más alto impacto Vengan a este lado Voy a trabajar El hombro Voy a hacer Flexiones De press de hombro invertido Puedo trabajar aquí El movimiento El movimiento que voy a hacer Con los libros Lo voy a hacer igual Con los brazos Pero yendo hacia el piso De acuerdo Aquí Y me empujo De acuerdo Ahí voy a trabajar Después Si voy a hacer el de libro Aquí Diez repeticiones Y voy a tener la opción De los fondos Para trabajar el tríceps Esos tres ejercicios Los voy a realizar Tres veces De acuerdo Vale Entonces Se distorsiona un poquito La imagen Espero no se pierda Tanta la calidad Pero bueno Esos tres ejercicios Con sus variantes Lo vamos a hacer Tres series Un ritmo Semilento Y cada quien Yo te voy a tratar De llevar un ritmo Pero espero Ustedes puedan ajustarse A su ritmo ¿Estamos? Vale Empezamos con el press de hombro O con el press de hombro Con el libro Cualquiera de los dos ¿Estamos listos? Vámonos pues Cinco Cuatro Tres Dos Uno Venga Vámonos Uno Y regreso Dos A ese ritmo Tres Cuatro Cinco A ese mismo ritmo Llevo los libros Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos con los libros Ahora para trabajar el bicep Yo voy a tomar tres libros Los que tengas ahí en la mano Y vámonos Lento el movimiento Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cogos pegados Cogos pegados Diez Pasamos a los fondos Otra abajo patada de muna con libros Manos viendo hacia el frente Apoyo talones Ávamos con los fondos Uno Dos 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 Tres Tres Cuatro Cinco Seis Venga Siete Ocho Ocho Nueve Diez Y vamos de nuevo Y vamos de nuevo Soltamos un poquito los brazos Por ahí voy viendo Los movimientos de la gente A ver como se van sintiendo Vamos de nuevo con el press Otra abajo con los libros El press de hombro De acuerdo Cualquiera de las dos Son buenas opciones Ahora lo voy a hacer con la cadera arriba Aquí ¿Listos? Manos más al frente Me voy a hacer la cara Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Vamos con los libros Tranquilo ahí El movimiento Vámonos Uno Dos Perfecto Tres Codos pegados Cuatro Cinco Seis Venga Siete Ocho A este ritmo Nueve Diez Vamos con Los fondos Dale Apoyo manos Al frente Cadera bien pegada Hacia el banco Y le damos Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Recuerden que si no puedo trabajar la pata de mula Escribame como se está viendo el video Perfecto Perfecto Como se ve el video Como se ve el entrenamiento Vamos por una repetición más Espero les esté gustando Es un trabajo de fuerza Del tren superior De acuerdo Vale Vamos con el último Ya saben que puedo trabajar El fresco en los libros O hacer acá El invertido Las manos que van a quedar En esta dirección De acuerdo Como si lo fuera a hacer Con los libros Vámonos pues Último Aquí al frente Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Venga Ocho Nueve Diez Vámonos con el bíceps Codo pegado Flexión Extiendo el brazo Vamos Gracias Excelente Uno Dale Dos Aquí a la mitad Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Y vamos Cuatro Cinco Seis A este ritmo También las patadas Siete Ocho Nueve Diez Bien Relajamos un poquito Los brazos Díganme Cómo se van sintiendo Si está muy pesado Si está ligero Si necesitamos Si necesitamos cambiar algo Si no se entiende Con todo gusto Lo podemos adaptar Para todos De acuerdo La idea es que todos Podamos trabajar Que sienta el trabajo Del hombro Del bíceps Y del tríceps De acuerdo Eso Por ahí Espero que se esté viendo La señal Que no se pierda Que me alcanzan a ver Con buen pixelaje De acuerdo Siguientes Tres ejercicios Los explico Y les damos tiempo Para recuperarnos De acuerdo Ahora voy a hacer Cuatro series De estos tres ejercicios Ok Perfecto Bien Primer ejercicio Voy a dar las versiones Más sencillas De acuerdo Voy a trabajar Laterales de los hombros Con los libros Ojo Tomo los libros Aquí Y voy a hacer Una elevación lateral Aquí El codo va en dirección Del hombro Hacia las piernas Y elevo Aquí ¿Vale? Voy a hacer De 10 a 12 repeticiones En ese rango Y voy a trabajar Cuatro series Aquí Voy a trabajar acá De acuerdo Esa es la primera opción Con los mismos libros En la mano Voy a trabajar Ahora Una flexión De bíceps Pero apoyando Las mayas A las rodillas Los codos A las rodillas Aquí Flexiono Hasta la mitad Y extiendo Los brazos Completos Flexiono A la mitad Extiendo Brazos Completos Aquí Igual De 10 A 12 repeticiones De acuerdo Y Ahí voy a hacer Un trabajo De copa Tomo los libros Y voy a extender Arriba de la cabeza Aquí Voy a hacer Un poquito Más para atrás Extiendo 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 los brazos Los codos Pegados Hacia la cabeza Y extiendo Arriba de la cabeza Vale Aquí Extiendo Lo voy a hacer En cabo Para que se note Mucho mejor Extiendo Los brazos Los brazos Esos Esos tres ejercicios Voy a realizar La opción Para que traiga Un poquito más De entrenamiento Es la siguiente Para trabajar Lateral Vamos a simular El mismo movimiento Voy a apoyar La mano Aquí Y voy a hacer Un giro De acuerdo Ahí De ocho Diez repeticiones De cada uno Para darle variedad El siguiente Si lo voy a trabajar Con los libros Lo voy a llevar Al frente Apoyado Y flexiono Los brazos Ok Ahí Y el tercero Voy a hacer Lagartija Cerrada Sobre rodillas Para trabajar Tríceps Aquí Los codos Siempre pegados Hacia el cuerpo Igual de ocho Diez repeticiones Hay variantes Para todos La primera opción Es todo con los libros Elevación lateral Curve de bíceps Con los brazos Al frente Y trabajo de copa Y la otra opción Es plancha lateral Para trabajar De todo el lateral La segunda opción Si es bíceps Con los libros Y la tercera Para tríceps Lagartijas cerradas Espero les agraden Y vamos a darle ¿De acuerdo? Un tiempo de descanso Entre 20 y 30 segundos Para recuperarnos Bastante, bastante bien ¿Listo? Empezamos con libros Aquí a los costados O Con la plancha lateral Yo voy a hacer plancha lateral Son cuatro series Hay que darle buen trabajo ¿Listos? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos con el otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos con libros Trabajamos el bíceps al frente Tomo los libros Aquí Apoyo sus rodillas Flexiono Uno Ahí pauso Dos Venga Tres Cuatro Vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Vamos con el coco O con O con Las lagartijas Yo voy a trabajar copa Cos pegados Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y vamos con los libros De nuevo Suelta un poquito Los brazos Vamos a ser laterales Quien guste hacer la opción Más espesada Es plancha lateral Si no Voy con las elevaciones Vámonos Tomo libros Todos en dirección De los hombros Venga Uno Dos Tres Una pausa Ahí Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso Vamos con el bíceps Aquí al frente Flexiono Uno Estiro los brazos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Voy a hacer el trabajo de copa Voy a tomar un libro más ¿Vale? Y hámonos con copa Eso Todos pegados Extiendo Uno Dos Tres Cuatro Eso Queda tensión muscular Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descansemos un poquito los brazos Faltan dos series más Por ahí escríbanme por favor Cómo se están sintiendo Si no les está gustando Si les está gustando Necesito mucha motivación Gracias Más entrenamientos con el coach Se estaciona un poquito la imagen Espero se esté viendo mejor De acá se ve bien Vamos a darle dos series más Del trabajo de Esta triserie ¿De acuerdo? Estamos listos Tomamos los libros Venga Vámonos Apoyo aquí En la pierna Y elevación lateral Vámonos Uno Así con la pausa Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Apoyo el frente Incluso puedo apoyar Sus rodillas Dale Uno Dos Estiro bien brazos Tres A noventa grados Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Bien Tomamos Eso Yo voy con tres libros Vamos con la copa Codos pegados Flexiona Extiendo bien el codo Uno Dos Eso Tres Una clase de fuerza Un poquito más lenta Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descansamos un poco Falta una serie Y otros más ejercicios Espero que estén sintiendo bien La clase pues no lleva tanto ritmo y todo Es un trabajo de fuerza Un poquito más lento Por ahí ponen que excelente entrenamiento Excelente Gracias a la novia de Payo A Mari Este Que sienta Pues el esfuerzo de los brazos Ahí voy a compartir Para que más personas puedan aprovechar este entrenamiento Una alternativa para hacer Con lo que contamos en casa Trabajo de fuerza ¿De acuerdo? Vámonos con la última serie Y pasamos a otros ejercicios Vámonos Tomo libros Tres Dos Uno Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hámonos con el piso del frente Que los cots estén bien apoyados Es importante Dale Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos con la copa Yo tomo tres libros Ahí en casa no sé cómo estoy tomando Pero que sienta el esfuerzo del músculo Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Escríbanme cómo se sienten Qué tan pesado se les está haciendo Qué tan aburrido Qué tan divertido Por ahí dejé un link para que puedan evaluar la clase Y puedan ayudarme a mejorar mi clase La de hoy es un trabajo de fuerza Es un sistema más lento El día de mañana hay clase a las siete conmigo Es trabajo de HIIT Ahí se le vamos a meter mucho punch Para que no se la pierdan Va Quedan tres ejercicios nada más Y concluimos con la clase de fuerza Un poquito de agua para recuperarnos Poner los comentarios Vamos revisándolos un poquito de que llega Saludos bro Giovanna Pon las caritas Mayra que está el mejor coach Gracias Más intervenciones con el coach Piña Se distorsiona un poco Lo habíamos comentado Desde Teuchitlán Saludos Saluditos Piña El mejor coach de vivo Gracias Gracias Perfecto Gracias por su comentario Desde Valle de Tecistán Desde la Ciudad de México Y bueno Gracias a todos Por seguir la transmisión ¿De acuerdo? Bueno Voy a poder levantar el vaso con agua Espero que sí Y que lo levanten con mucha fuerza Últimos tres ejercicios Van a estar buenos Ojo El primero es para trabajar La parte posterior del hombro Lo voy a hacer acostado Ojo Voy a estar acostado completamente Y me voy a empujar a levantarme Voy a sostener un segundo Y regreso Aquí ¿Vale? Más que empujarme con el abdomen Lo empujo con los brazos Ahí el movimiento Creo que podemos hacerlos todos en casa Acostados Lo empujo para trabajar En destorios posterior Siguiente ejercicio Lo voy a hacer sentado en la silla Completo el movimiento Quiero el martillo Y termino aquí ¿De acuerdo? Extiendo bien el brazo Hago una pausa a la mitad Flexiono Aquí nada más ¿De acuerdo? Para trabajar el bíceps Y para trabajar tríceps Voy a hacer Un segundo movimiento En la plancha Aquí ¿Vale? Si me cuesta trabajo Me empujo Una y una ¿Vale? Que sean cuatro por brazo U ocho en total Dependiendo del nivel de entrenamiento Que traigamos cada uno ¿Vale? Espero nos puedan salir los tres ejercicios Vamos a hacer cuatro rondas Y con los terminamos ¿Estamos listos? ¿Estamos listos por allá? Perfecto Empezamos boca arriba Para empujarme Vámonos pues Tres Dos Uno Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Empujo Siete Ocho Nueve Diez Que sienta el trabajo En la posterior No solo en la posterior Ahora sentados con la silla Voy a hacerlo con giro Empiezo el martillo Los brazos viendo hacia adentro Y giramos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Eso Ocho Ocho Nueve Diez Vámonos con el tríceps En plancha Me empujo con el tríceps La mano Está como apoyado Apoyo la mano donde está el codo Y me empujo Uno Uno Dos Dos Si me cuesta trabajo Puedo hacerlo sobre rodillas Tres 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 Hay para todos Y por último Cuatro Cuatro ¿Vale? Primero La can Tres más Descansamos un poquito Los brazos Perfecto Última ronda Los brazos Específicamente Trabajo de brazo Espero se agrade mucho Y lo pueden hacer En alguna otra ocasión De la semana Vámonos Poco arriba Empujo Uno Dos Que el jalón sea con la parte posterior Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Excelente Aún no es con el bíceps Dale Estoy aquí Te hago el giro Venga Uno Dos Tres Vamos a pegar Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Ahora es con el trisema del piso Yo no voy a hacer un movimiento Pero tiene la otra opción Dale ¿Listos? Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Espero que me digan que se va a hacer cuatro por lado ¿Cómo se encasa? ¿Cómo están sintiendo? Espero que esté agradando El trabajo de los brazos Últimas dos rondas Venga Ya casi terminamos Vámonos Porca arriba Dale Uno Que el movimiento sea Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Dale 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 Bueno Espero que sienten el trabajo Y mañana ahí me mandan mensajito En la clase de Hitler Los peor a las siete Ve cómo se sintieron Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Perfecto Buena Vamos con el tríceps Yo voy a hacer un solo movimiento Venga Uno Bajo lento Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Último Circuito Y terminamos No se vayan todavía Que todavía no es terminado Últimos tres ejercicios Y listo Y listo Terminamos Venga 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 Buena 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 Sale Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Últimos dos Y se acabó esto Venga Trabajo específico del tren superior Dale Voy con los libros Soltiene mancuerras Paso de círculo Lo pueden trabajar ahí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso Eso Último Y terminamos Gracias por seguir la transmisión Los que se quedaron Último ejercicio Se acabó Dale Venga Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Nueve Diez Buena 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 Bueno A todos Que se mantuvieron en la clase Gracias Espero se agradezco Mucho Venga Niñas Por favor Tuvimos Acompañar toda la clase Alguien más Hace la clase Con nosotros Hay espaldas Las acompañaron Para que vean Que era para todos ¿Cómo se sienten? Bien ¿Bien? ¿Tú? ¿Piche? Bien Vale Para que vean Que todos los pudimos hacer Vamos a estirar Ahorita Vamos a estirar Venga ¿Están listas? Vale Estiro el brazo Aquí al frente Bien estiradito El brazo Derechito Estiro bien el hombro Hay que relajarlo Doble sesión Ya se aventaron ¿Verdad? La mañana Hace un entrenamiento Y ahorita al otro Cambio el brazo Eso Gracias por compartir Ahí siguen más clases Y es que luego Vamos por unas minervas Claro que sí Gracias Me morí Es que van Ahí Alguien va a contestar La encuesta Por favor Para mejorar mi clase Se los agradecería muchísimo Mano atrás Y estiro Eso Que se estire Venga el brazo La mano va abajo del cuello Y estiro Cambio La otra mano Estiro Estiro el brazo Aquí al frente Ahí Al frente Eso Al revés Michelle Los dedos Viéndose adelante La palma de la mano La palma de la mano Así Tire los dedos Eso Eso Eres el mejor Gracias Pedir la poca condición Que tenías Todo Chegan sus comentarios Les agradezco Les agradezco mucho 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 Que me evalúen Para poder mejorar mi clase De acuerdo Excelente entrenamiento Gracias mi coach Bueno Gracias Suelta un poquito Los brazos Y pon una mano arriba Y otra abajo Aquí Estirar Cambio el brazo Ahora entras A dos Atrás Y bueno Fuerte el aplauso Quédense a la siguiente clase Ahorita A las 7 De la tarde Pongan sus comentarios Que lo leemos Super dice Si terminé con todo Ruth dice Perfecto Sara dice Excelente coach Gracias Bueno La clase de hoy Fue un poquito de fuerza Un poquito más lenta Espero se haya dado mucho Y todas las variantes Que les di Angélica dice Excelente Nutrión Leí Cortés Nos saludó Y bueno Mañana los espero A las 7 de la tarde Clase de HIIT Intervalos de antiintensidad Está muy divertida Está muy entretenida Es un concepto diferente El que vimos hoy Hoy fue una clase Específicamente de fuerza Gracias por acompañarnos Quédense porque todavía Faltan más clases De Vivo 47 Va Chóquenla Estuvimos detrás de cámaras Pero entrenando el día de hoy Yo todavía no me canso Todavía no te cansas Bueno entonces Vamos a hacer la siguiente clase ¿Verdad Michelle? Saludos Soy el coach Piña Danos like Compártelo Hazlo de nuevo Cualquier fin de semana Que tengan ahí libre Gracias por acompañarnos Nos vemos Chauquí 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 Chauquí